Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de los frijoles. Los beneficios de los frijoles para la salud son numerosos, mejora la digestión y la salud de los huesos, previene enfermedades del corazón, tiene propiedades anticancerígenas, ayudan a tratar la diabetes, son ricos en nutrientes y otros que a continuación te explicaremos. Los frijoles comunes, con nombre científico, fasciolus vulgaris, son legumbres que se cultivan alrededor de todo el mundo y son consumidos como un alimento alto en nutrientes. Como todas las legumbres, son ricos en fibra, proteínas y además contienen vitaminas y minerales que fortalecen el organismo. Todos los frijoles tienen un alto contenido en almidón, un tipo de carbohidratos complejos que se liberan lentamente en el cuerpo, por lo que brindan sensación de saciedad y evitan las alzas de azúcar en la sangre. A pesar de su contenido en almidón, los frijoles se catalogan como vegetales y ofrecen una gran cantidad de vitaminas y antioxidantes al igual que las verduras. Incluso pueden ser considerados proteínas, ya que proveen de una importante cantidad de proteínas vegetales muy necesarias en la dieta, casi sin aportar ninguna grasa y totalmente libres de colesterol. Esto supone una ventaja respecto a las proteínas animales. Los frijoles están disponibles durante todo el año y pueden ser usados en todo tipo de preparaciones, desde guisos y sopas hasta añadirlos a los burritos y tacos como acompañamiento. Te invitamos a conocer por qué debes incorporar ahora mismo a tu alimentación este superalimento. Y ahora pasaremos a conocer cuáles son los increíbles beneficios que nos brindan los frijoles, para nuestra salud. 1. Las lentejas pueden prevenir enfermedades al corazón. Se ha demostrado que las personas que consumen mayor cantidad de legúmeres tienen un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las fibras presentes en los frijoles, además de folatos, vitamina B, potasio y otros fitonutrientes, ayudan a que la salud del corazón se mantenga en buen estado. Por otra parte, los frijoles cuentan con quesetinas, un flavono que es considerado un antiinflamatorio natural, permitiendo reducir el riesgo de arterioesclerosis. Los frijoles además contienen saponinas, con propiedades que ayudan a reducir los lípidos en la sangre y los índices de colesterol malo, lo que contribuye a proteger al corazón y sistema cardiovascular. 2. Las lentejas mejoran la digestión. Los frijoles son alimentos altos en fibra, a razón por la que pueden utilizarse como una ayuda para evitar el estreñimiento y mejorar la salud del sistema digestivo. Además de esto, los frijoles son beneficiosos para la flora del intestino grueso. 3. Las lentejas ayudan a mantener una presión arterial baja. Los frijoles son naturalmente bajos en sodio, uno de los factores fundamentales para mantener la presión arterial baja. Además contienen minerales esenciales como el magnesio, potasio y calcio, que en conjunto se ha demostrado son beneficiosos para reducir los índices de hipertensión. 4. Las lentejas promueven una óptima salud de los huesos. Como mencionamos anteriormente, los frijoles son ricos en minerales esenciales como hierro, calcio, fósforo, magnesio, zinc y cobre. Dentro del cuerpo humano, los huesos están compuestos en un 60% de magnesio, 99% de calcio y 80% de fósforo, por lo tanto el aporte de estos componentes es fundamental para mantener una estructura ósea saludable y fuerte. En especial, son el calcio y el fósforo los que juegan el papel más importante en la estabilidad de nuestros huesos, mientras que el zinc y el hierro permiten conservar la elasticidad y fuerza de articulaciones. 5. Las lentejas son un paquete completo de proteínas. Los frijoles son una excelente fuente de proteínas vegetales. Media taza de frijoles provee de 7 gramos de proteínas, la misma medida que se encuentra en 200 gramos de pescado, carne o pollo. De este modo, son una excelente proteína para suministrar a personas vegetarianas, veganas o que simplemente no comen muchas proteínas animales. 6. Las lentejas ayudan en el tratamiento de la diabetes. Se ha comprobado que las personas que padecen de diabetes tipo 1 y consumen diariamente una dieta saludable con altos niveles de fibra, mantienen niveles de glucosa en la sangre más bajos. Lo mismo ocurre con los diabéticos del tipo 2, quienes además de reducir sus valores de glucosa, ven disminución también en niveles de lípidos e insulina. Esta estabilización en la curva de glucosa no solo permite una mejor salud, sino también promueve un estado de ánimo más balanceado, con menos irritabilidad, fatiga, cansancio y mayor concentración. 7. Las lentejas permiten la absorción de más hierro. Los frijoles también son altos en vitamina C, conocida por sus efectos antioxidantes. La vitamina C además promueve la absorción de hierro, que también contiene los frijoles. El hierro es vital para la salud de los cartílagos del organismo, así como también del colágeno que se encuentra en la piel y en las paredes de arterias y venas. 8. Las lentejas previenen problemas durante el embarazo. Son una excelente fuente de zolatos, vitamina B9, fundamentales durante el embarazo y la formación del feto, para prevenir especialmente defectos en el tubo neural del bebé. Los zolatos son componentes esenciales de la síntesis y división celular dentro del ADN humano. Precauciones a tener en cuenta al consumir frijoles. La ingesta excesiva de frijoles puede introducir en el cuerpo un exceso de oxalato. Este compuesto es muy abundante en diversas legumbres. Se produce como un desecho del organismo que se expulsa a través de la orina. Altas cantidades de oxalato en el organismo pueden ocasionar problemas en los riñones. La aparición de flatulencias, flatos o gases son otro efecto negativo del consumo de fijoles, estos se producen por una distensión abdominal que trae en consigo una sensación de hinchazón o pesadumbre. Para evitar los gases es recomendable masticarlos bien e incorporarlos a la dieta de forma progresiva. Otro inconveniente que se deriva de la composición del propio cuerpo humano es que el organismo no es capaz de absorber todo el fósforo que aportan estas legumbres. Los seres humanos y algunos animales carecemos de las bacterias necesarias para digerir este alimento. Al comprarlos en el supermercado es recomendable saber donde han sido cultivados, ya que la composición del suelo en el que se desarrollan y se extraen influye en su aporte de nutrientes. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo. Gracias.